Música 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 Híjole pollamo, ya llegué Ay, me asusta ese animal Ya llegué de donde andaba Se me concedió Volver Que bárbaro Ay, muy contento No traigo nada, estoy desnuda Ay Dios Antes de empezar una función me encuero completamente Me paso unas velas por la parte De veras, son muy buenas La madrina Priscila me dijo que me puse en un pelón Ay, ¿y quiere vela? Pues sí quisiera Al ratito, eso y más se va a ver En este especial con la señorita Streviño La obra más loca Divertida y sin duda alguna Más exitosa de estos tiempos Gracias a Dios, aquí continuamos Hoy función especial Con el bicolor, Simona, ¿por qué? Estoy enojada contigo, ¿hola por qué? Porque anoche que lo hicimos en los matorrales Me dejaste toda la cola llena de cabillo Pues es que te dije Luego, luego te avientas Primero tienes que abrir brecha ¿Cómo abrir brecha? ¿Qué es eso? O sea, con el tacón Le haces así Si no soy gallina animal Pues a mí me dicen ¿Qué? La gallina ¿Qué es la gallina? Porque me siento en los huevos ¡Ah! Así iniciamos el especial en YouTube Con la señorita Streviño En YouTube Y hasta Kaleb ya está más mamado que nunca ¿Te gusta ver? Claro No, no, no Mejor en un ratito En la obra En la obra En la obra, pues Aquí estamos Preparando todo Para en un momento más Hola Iniciar la función Con la señorita Streviño Estoy haciendo el personaje de Chuy Que es el que atiende en la Ferretería En la ferretería Ay, ya Ya ahorita Van a ver cómo se pone el cotorreo La verdad Saluda la banda Que va llegando Hola Les saluda La mera buena La mera buena La salsa Como hoy es una función especial Van a salir muchos actuales Ya tú Y no quédate para arriba Oye, ¿dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? No lo hagas Actúa, pendejo Ya, hoy sí voy a actuar Señores, les presento a toda una institución Ya, con eso Bueno, es que Bueno, es que No, no, no De los edificios Ah, ¿verdad? Les presento Sin respeto, señora No, no, claro que no A la Yaya Mier Mucho gusto Feliz año Bienvenido a Monterrey La gente hermosa de Monterrey Vengan al teatro No nos dejen No nos fallen Porque el teatro Da vida y andría ¿Por eso ustedes todavía Sigue con nosotros? Es toda una responsabilidad Participar en una obra de teatro Con actores reales Para lo que es mi trabajo Porque Pues yo Yo soy comediante Entonces Bataí un chingo Con los diálogos Con toda esa onda No es lo mismo El teatro es en vivo No hay imagen de error Si te equivocas Tienes que Tienes que solucionar el problema En ese instante Pero con el respaldo De una gama de actores Con mucha trayectoria Todo sale Bien pañal Y ya Ya quedó el chú Tantita barbita Para no verme tan morro Y ya quedó Listos Every Mario Michuy Sobre el güey Doña Amelia ya llegó Doña Amelia Uy Doña Amelia Por favor Lo que pasa es que dijo Que se había desvelado bastante Doña Amelia Ten consideración Nadie te deja Por tener consideración Se te trepa La gente es mal Ay pues es lo que yo quisiera Que se me trepara Doña Amelia Que pase Dile que pase Pobrecito Váyate tú perra También andas ahí No le vayas a tu esposa Ay Ahí viene Ni parece que está llena La mamada esta Otra vez Les quiten la pinche vuelta Y los que son cortesías Pues la pinche enfriada Otra vez Porque ahora hasta Me siento director De este pinche cotodoro Ay Ando buscando una morena Que está muy cobrinosa Que me quieras ver Que me quieras ver Que me quito a tiempo Ya nos íbamos a quedar pegados Quítate estupido Oye Chuy ¿Por qué le haces así? ¿Qué es ese baile que le haces así? Es la doble cuña Porque la otra vez Me tocó bailar con una Que no tenía brazos ni piernas Pero traía falda Dije doble cuña Andaba de rojo Es de cuando Me gritaban unos vatos ¡Eh! ¿Cinco de trompo? ¡Chinga tu madre! No Se me cayó abajo de una mesa Pero como estaba así No le hicieron de pedo La pusieron ahí ¿Y lo entendiste? Sí ¿Me preocupas? ¿Se puede saber, pendejo? ¡No, no! ¡No me levante la voz, oiga! ¿Por qué? Me voy ¡Pum! ¡Ah! ¡Ando bien cagado! ¿Por qué? ¡Enrujado! ¡Bien bañado! ¿Por qué? Pues porque mi pinche aguinaldo ¿Qué pedo? Fíjate ¿Todavía te atreves a pedir aguinaldo, perro? Después de que llegas tarde a trabajar Hijo de tu pinche madre ¿Y los faltantes de cemento? ¿Y los faltantes de resistol? ¿Y los faltantes de foco? ¡El resistol no se vende! ¡Se tiene que usar! Llévámelo, Jesús De veras, ¿eh? No, no me lleves, Jesús Porque... Pues así te llamas, pendejo ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ay, a mí! Me gusta un chingo, ¿eh? Me gusta más la de... ¡Ay, nada más difícil de ver! ¡No es el último que te apuesta en su gran corazón! ¡Ay, se me va! ¡Cuidado, se te sale un totito, pendejo! ¡Ay, nada más! ¡No se me va a estar en rabón! ¡Este animal no está viendo que está haciendo frío! ¡Cuál pinche frío, oiga! ¡Todo está en la mente! ¿Y sí? ¡Todo está en la mente! ¡Claro! Oye, ¿por qué tiene las rodillas tacitas todas estas... De pellejando? ¡Cabrisa de cabrito! ¡Soy la cenicienta! ¿Por qué la cenicienta? Bien ceniza de las pinches rodillas ¿Qué me entendiste? ¡Eh! ¡Vámonos más despacio porque estaba tallada! ¡Hombre, gá! ¡Eh! ¡Ando bien feliz! ¿Y esa sinfonola me la sacaste, hijo? ¡Mela! ¿Mela qué? ¡Mela! ¡Chufo! ¡Ah! ¡No! ¡Esa sinfonola me la trajo Santa, hijo! ¡Ay! ¡Mira, pues! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Te rayaste! ¡No, no hubiera visto ese día! Estábamos toda la familia frijolitos, arracharra bien bañados ahí estábamos ahí y luego yo tengo un primo que es... es Jotito ¡Ay, no! ¡No, mi hijo! ¡No te andes juntando con esta gente! ¡Tú, mi hijo! ¡Te vas a salar! ¡Si tú tratas y saludas un Joto ¡Te salas! ¡Pendejo! ¡En serio! ¡Claro, claro! ¡Ay! ¡Pues me hayan dicho antes! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Pero son personajes! ¡Claro! ¡La Torada! ¡Vájense, Blago! ¡No me distraigan! ¡Porque es la obra económica! ¡Ah! 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 ¡Ahí estaba yo! Y estábamos toda la familia acá y llegó mi primo y así llegó él a su... Llegó a su papá porque su papá también ella quiere cerrarlo ¡Ah! ¡También, Joto! ¡Bravo! A ver, ¿qué vas a querer tú, güey? Tu papá antes de que entregas algo a... ¿A quién te pareces? ¡Quiero confesarte algo, papá! ¡Ah! Dígame, mijo, ¿qué pedo? Y yo, eh, primero le dije, tío, yo quiero pedirle a Santa una sinfonola, ¿ah? ¡Qué bonita! Que funciona como tú y tú llegas a Podaca con una de esas y se quedan todas. ¡Ah! 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 ¡Jota! ¡Hola! ¡Qué chistazo a tu madre! ¡Ah! ¡Pero deberías de ser comediantes, puñetas! ¡Puñeta, espuñeta! ¡Pues claro! Ahorita estoy tomando unos tutoriales con el Biconor, uno de Montenay. ¡Ah! ¡Uy, bueno! ¡Eso, pues sí! ¡Sí, ok! ¡Puñele! ¡Ya! ¡No me distraigan! ¡Dale! ¡Duego el Jota, ¿qué dijo? Sí le dijeron que la obra dura siete horas, ¿ah? ¡Ya! ¿Quién sabe? ¡Dá que él sale vacaciones! ¡Ah, no, pero...! ¡Quieren desquitar los quinientos que pagaron! ¡Ah! ¡Pero aquí anda la yaya mierda! ¡Ah, ya está! ¡Ah, entonces hay que... ¡Bendito Dios! ¡Pasó el año! ¡Pasó el año! ¡Pasó el año! ¡Entonces no! ¡La obra tiene que durar veinticinco minutos! ¡Pues para que se mueve! ¡Porque no creo que llegue para las tres horas! ¡Ah! ¡Pasó el año! ¡Andale! ¡Ahí va! ¡Tío, yo quiero una sinfonola! ¡Ah, eso te va a traer Santa Claus! ¡Dijo! ¡Ahora sí ya puedo decir lo que iba a decir! ¡Dígame, mijo! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, mijo! ¡Qué bueno, mijo! ¡Porque Santa esta Navidad te va a traer pura riata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vá! ¡Vámonos a darle foto! ¡Otra por si me pierdo! ¡Ah! ¡Sígan el guión! ¡Porque esto es teatro! ¡Ya, pendejo! ¡Eh! ¡No! ¡No me digas pendejo! ¿Porque no? ¡No me digas pendejo! ¡Porque me duermo! ¿Porque te duermes? Sí, porque mi mamá me decía de chiquito ¡Duérmete pendejo! ¡Duérmete pendejo! ¡Y mucho sueño de John Milton que agarraba! ¡Ja, ja, ja! Mira, Chuy! ¿Se puede saber? Yo sé que tenemos mucha confianza y que te queremos mucho y te hemos acogido en esta casa durante muchos años Sí, te hemos acogido. Ya era chiquillo. ¿Eh? ¿Pero por qué llegaste tan tarde? ¿Te desvelaste la pinche que armé esa noche? ¡Milvení! ¿Luego? ¡Oh! Es que agarré un pinche molletito. ¿Un qué? ¡Un molletito! ¿Comiste? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esas señoras que están con madre y les da la pinche tos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De la primera actriz ya ya mierma vas a andar hablando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, para no hacérselas tan larga que hay unos que lo ocupan... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conseguí una ruca! ¡Ah! ¡Oh, ve la pinche ruca! ¡Chaparrita, mofling, rastra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La llevé atrás del foro. ¿Eh? Le di como cuando le sacas copia a la credencial del lector. ¿Cómo? ¡Por los dos lados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piénsalo! Y ahorita les digo cómo está feo. Y luego agarré... así... en confianza. ¡Chaparrita! ¡Se me ve el labio lepogino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te apestás bien feo, tú Chuli! ¡No te bañaste las... ¿No te lavaste las berijas, pendejoona? ¡Con este pinche frío, ¿quién se bañó? ¡Hay que lavarse! ¡Míralos! ¡Hay tras sus chichas lavitas! ¡No! ¡Luego huele a cola! ¡No! ¡La gente tiene que bañarse, porque luego por eso... ¡Se van y luego qué? ¡El teatro vende cola! ¡Váyanse, váyanse! No, no sea que se haya bañado nadie de todo el teatro. ¡No, no salgo chino! ¡Huelen las chamarritas! ¡Huelen a puro cucaracho! ¿Y la muchachita luego qué? ¡Ah, sí! Ahí estaba la morra ahí. Para ver esta obra ocupas mínimo la prepa. ¡Llévalas al incumbre! ¡Acábala tu ocular! ¡Vaya! ¡Mira cómo están! Antes de que te vayas. Bueno, ya. Ahí estaba una gorda y me decía la raza. ¡Sácala gorda, Kevin! Y yo, ¿por qué no baila? ¡Sácala tú! ¡Chuy, chuy! ¡Es teatro, puñetal! ¡Sácala gorda, chuy! Es que me parezco al comediante. ¡Sácala gorda, chuy! Y yo, pues, llegué. ¡Guarda! ¡Salta, chingón! ¡Tú mal! ¡Vámonos! ¡Agárala tu pinche, cincuadora! ¡Eh! ¡Lárgate! ¡Vente! ¡Órale! ¿Sabes qué? ¡Llévalo a la recámara! Porque necesito que me cheques el baño, traigo el chapo. ¡Jajaja! ¡Llalda! Ya, ya, porque me siento la muñequita Elizabeth. ¡Chécala! ¡Eh! ¡Llalda! ¡Llalda, qué pedo para nos Celia! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Chuy! ¡Vete ya! ¡Eh! ¡Chaca mi chapo! ¡En del baño, pendejo! ¡No baja! ¡No baja! Además que se le tapa un chingo también. Bueno, hoy los veo. ¡Qué padre! ¿Qué onda, güey? Eres tú, pendejo. Es un espejo, animal. Anda, ve más. ¡Anda, chingue! ¡Aquí van a arruinar! ¡Qué puto! ¡Vete tú! Bueno, de todo. ¡Ay, prenda la luz! ¡Prenda la luz! ¡Ay, no, no! ¡Yo ya es hijo de un pelado, eh! Oye, manita, no será de esos tlacuaches que andan arriba de las bardas. ¡Sí, será espeteja! ¡Ay, no, no, no! ¡Se dice que no estoy metiendo gente, animal! ¡Estos no saben respetar los brazos! ¡Ay, pinche pedo! ¿Y esta piñata qué? Vamos a ponerla aquí. ¿En dónde? ¡Este hecho es muy alto, pendejo! ¡Te vas a caer, pendejo! ¡Pullos! ¡Estaba allá afuera! ¡Son de las que quedaron! ¡No se mojó! ¡Otro elenco más! ¡Aquicción especial de la piñata! ¡A esta le dicen limona! ¿Por qué? ¡Porque le dan a paz los diarios! ¡Eh, espérense! ¡Está feliz! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué pedo qué? ¿Qué pedo qué, güey? ¿Este es pinche marihuana o qué? ¿O qué pedo qué te? ¡Respeta, pendejo! ¡Es el sargento Ernesto! ¡Eh, del ejército mexicano! ¡Ah! ¡Eh, güey! ¿Qué? ¡Eseña de tu abdomen! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Para darme, güey! ¡A ver! ¡Tiene cuadritos! ¡No tengo cuadros, güey! ¡Eseña de tu abdomen! ¡Pérense, pérense! ¡Este es el boleto, nada más costó tres y cuento! ¡Ahhh! ¡Pero blanco no se vale, güey! ¡Porque tiene cuadritos, güey! ¡Y tengo tres pezones! ¡Es el boleto, güey! ¡Me dieron uno del que le quitaron la venda! ¡Lo donó! ¡Pero mi hermano! ¡Ese es el chiquito! ¡Ese es el chiquito! ¡Mira! ¡El rey del cabrito presentó! ¡Ahhh! ¡Bueno, sigan con su obra! ¡Pendejo! ¡No! ¡No! ¡No me... ¡Este no es un señor! ¡Es un chiquito! Y en vez de que se destruya la piñata, hay que regresarse a los del teatro. ¡Jesús! Por favor. ¡Jesús! Me parezco a Kevin, pero soy Jesús, soy Jesús. ¿Ya hiciste tu servicio militar, niño? ¿Ya marchaste? ¿Tú? Con la blanca, con la madera. No, pues, me hicieron la circuncisión. No sé si tenga algo que ver. ¿Con qué te hicieron la circuncisión? Hombre, con lo que sobró me hicieron una chamarra. ¿Por razón quedaste bien flaco? Bajé 15 kilos. El señor está herido, es un militar del ejército mexicano, está accidentado, se cayó de la barba del patio a la cara. ¡No mames! De veras. ¡Ahí vamos, güey! ¡Aca está! Todo fuerte el pupazo de allá hasta acá. Y le voy a poner un guento de abuelito, esto es muy bueno. ¿Un guento de abuelito? Sí, de abuelito. Oye, Melia, yo siempre me he preguntado, ¿qué contiene el ungüento de abuelito bocho? Abuelito bocho, preparaba este ungüento, es una maravilla de la herbolaria mexicana, porque él vivía en el piso, vivía cayéndose, botaba a caballo y tenía laberintitis. Ah, pues ahí está el problema, laberintitis. El caballo tenía laberintitis. ¡PUÑETAS! Contiene cúrcuma, extracto de rábano negro, contiene moringa, la moringa si no te cura no te chingan. Contiene hojas de nim, contiene peyote, contiene marihuana, contiene ajo negro, contiene aceite esencial de bergamota. ¿Qué tienes? No, no, estaba con madre la discada. Y el agente conductor es semen de cocodrilo. ¡Ajajajajaja! ¡Ay, Belia! ¡Qué oticones, qué lenguona eres! ¿Tú de dónde vas a sacar el semen de un cocodrilo? En Cerralbo no hay, pero en Tampico, Tamaulipas, está mi compadre Mónico. ¿Eh? Y mi compadre Mónico... Va cada semana a la laguna de carpinteros y le extrae el semen a los cocodrilos y me manda tambos de ese tamaño, Tamaulipas, Tamaulipas. ¿Estás segura? ¿En serio? A mí sin culero. ¡Ey! ¡Hay gente grande, pendejo! ¿Y este pajarito qué, oiga? Pajarito. Muy bonito. Que canta bonito. También es actor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es juguete. ¡Le sacas el pájaro, pendejo! Es actor. Le hace como que está muerto. ¡Ándale! ¡Ándale! Oiga, yo la verdad, hija, no tengo ganas. Pues es que esta Navidad y este Año Nuevo, a Chile la pasamos ahí, tristeando, oyendo la musiquita de los Joquitos. ¿Qué oye? ¡Ah! 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 ¡Cámbiale lugar! ¡Tú ni le estás entendiendo! ¡Ah! 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 ¡Ah el hígado ese tampoco, pero a la señora sí me la chingo. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasó, oiga? ¿Ya viste la hora que es, animal? 10 de la mañana y tú sigues echando... ¡Porque andas encuelado por la casa! ¡Tápate! ¡Dale! ¿Qué pasó, oiga? ¿Porque andas encuelado? ¡Ay, ese putazo sí fue de verdad! ¡Ahí está mi Santa Madre! ¿Tú crees que es justo que a mi mamá te quedan bebiendo así en paños menores con encuerado? ¡Pendejo! ¡Perdóneme, oiga! ¡Aquí se me hace fácil! ¡Tengo testigos! ¡¿Sigues aquí, cabrón?! ¡Ándale, Jesús! ¡Rápido! ¡Lárgate! ¡Eh, cuente a almorzar! ¡Para que vayas a ver la práctica! ¡Ya son las 10 de la mañana, animal es bien tarde! ¡Ay, es que no me sé cambiar todavía yo! ¿Qué? ¡Andale, yo te ayudo! ¡Ya vestí! ¡Yo te veo como un hijo, pendejo! ¡Ya, sí, porque entonces me voy a rir! ¡Ada, ya súbete esto! ¡Dale! ¡Ya vestíte, papá! ¡Niño, porque ya! ¡Pues cómo duermes, pendejo! ¡Ah, es que ahora me ando maturrando bien fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te duermen, niña! ¡Ya tenéis la de hija sobre esta cochinada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya, hay una niña ahí! ¡Ahí hay una niña, hay que bajarle dos, tres rayitas! ¡Ay! ¡Ay, anda, niña! ¡Tápate! ¡Eh, cuente a almorzar! ¡Eh, por atención, pendejo! hay cara de café caliente en la cocina y unas panochitas de Michoacán ¿te gustan los panochitos de Michoacán? hasta la de Apodaca solo los panecitos que me mando a tomar allá de moriría ¡Ándale! ¡Pan de noche! ¡Pan! ¡Como la panadería! ¡Qué bueno que se doy la que estaba ahí! ¡Pan de ayer! ¡Así se llama! ¡Pan de ayer! Y le dije a Simona ¡Ay, ya estoy harto de ese pinche pan! ¡Quiero pan de hora! Le dije, pues ve y pregunta ¿Tú crees que tengan pan de hoy? ¡Fui! Le dije, oiga, ¿tiene pan de hora? ¡Sí, sí tenemos! ¡Écheme dos volcanes! ¡Pero lo vendemos hasta mañana! ¡Pan de ayer un hueca! ¡No haces el teléfono que sale bastante residuo! ¡Ay, lárgate por si hay usted que vienes porque te vas a la partería, ¿eh? ¿Vas a querer un panuchón? ¡No me pregunten quién es! ¡Ese hombre al que yo amo! ¡Sobre todas las cosas! ¡Hola, mamacita! ¡Caña, caña, caña! Y ahí estamos solos ¡Completas, bueno! ¡Nos chutan a cocina! ¡Pero ese pendejo no pone gorro! ¡No podemos aprovechar! ¡Caña, caña, caña! Parece mentira que hace dos semanas nos conocimos y nos flechamos, mi amor ¡Corre! 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 ¿Por qué me corretean? ¡Chuy! 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 ¡Tendiendo! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Y la vuelta! ¡Abraño a vuelta! ¡Arriba voy! ¡Arriba voy! ¡Arriba voy! ¡Arriba voy! ¡Arriba voy! ¡Arriba voy! ¿Qué están viendo ustedes de aquí? ¡Puras pinches mañas, mijo! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, te estoy hablando, pendejo! ¿Por qué haces con los huercos allá al frente? Ven para acá. Ven aquí a la casa. ¡Vamos para allá! ¡Vamos saludando a los Ruiz! ¡Jesús, te estoy hablando! ¡Muévete, pendejo! ¡No me estás entendiendo! ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Qué pasó? ¡Venga! Necesito que me des un favor. ¡Jesús! 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 Como fotógrafo antiguo! ¡Jesús! 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 Y luego, yo me cojo una mujer! ¡No se depilaba! ¡Jesús! No se depilaba! ¡Y entramos allá al cuarto uno de los 150! Y me dijo la ruta, se quitó cómica, me sé abrirá. Y me decía, pero por tú no soy. ¡Cómételo! ¡Cómételo! Y yo vi el culiao, ¡no! ¡Que no me coma! Necesito que me lleves a Don Guerrero. Tengo una cita urgente. Y yo no sé andar allá, me voy a andar conmigo. ¡Vámonos! ¡No me he quedado aquí! Dejá de estar con la troca y voy para allá. ¿Cuál quiere te llevarse? ¿La chica o la grande? ¿La grande? Anda Cascabeliano. ¿Cuál es la chica? Es que tengo que bajar todo al pinche tuberío de la perretería. ¡No tengo que bajar! ¡Aparte usted ni me hable! Pero estoy muy cagado. ¿Por qué? Ya me enteré que en la serie va a meter a otro chuy. ¡Ajá! Ya. Ya. está bien, está bien a ver si el guapito la rebana todos los días ando bien ocupado bueno, entonces qué pedo olvídese de lo de la serie voy a hacer un olvídese de lo de la serie si se vea chuy, que tiene por su parra madre dina, dina que va a ser que Arturo Carmona, dina ya, ya está checando y ni actúa no, 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 es un actorazo, pendejo, aquí si eres de la pasión los huevotes ¿y tú no sabes que Arturo Carmona es un huevote? se le fue otra vez en una escena de alberca yo te voy a enseñar esas miradas que hace cuando actúa cuando está enamorado le hace el tipo como si viniera el camión así se lo marca el director así se lo marca el director que es mejor aquí te marcó el director aquí cabello eso es lo que te ha hecho chingada una madre yo me dimgeld estou me claro cabello es así que aprovechando que fuimos para Monterrey me fui a un baile ¿Y luego? Y estaba ahí un vato así como el pirata del amor. ¿Y luego? ¿Y qué barba, no? Le quitió, le quitó un ojo, pero le dio como un bote. ¿Por qué no me sigo así? ¿Por qué? Porque soy como Alonso Junior. Pero parece que ha sacado una película de Salmana que bruto. Soy Aurelio Casillas. Despejando que él no me ganara el papel para la serie. ¿Por eso? ¿Y luego qué pasó? Y él me te da un pendejo. ¿Qué pasó, Chuy? Bueno, aclarando que el pendejo es solver. ¿Qué pasó, Chuy? No tardan en ti, no tardan en ti a las patronas. ¡No, hombre! ¡Desanimeable! ¿Por qué? ¡Se encontrán en Monterrey! ¡Ay, no le hagas! ¿Y luego? ¡No, hombre, a puro putazo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Yo me metí, yo me metí, se metí un pinche peladote tipo Arturo Hermano así chingosante. ¡Ay, puta, le saqué un sustote! ¿Y luego? ¿Cómo? ¿Cómo? Con que yo que me había matado. ¡Pero no! ¡Anda, grite y grite! ¡Que es tu pinche madre! ¡Aca que la camioneta, perro! ¡Aca que la camioneta, perro! ¡Aca que la camioneta! ¡Oye, no lo esperes, Daniel! ¿Yo qué culpa tengo? Yo no sabía que andabas en Monterrey. ¡Haz dos vueltas, Simona! Y hasta los perros se mueven la cola. ¡Ay, Dios mío! Y yo nada más quería cambiar un poquito. Muy buenas noches. Mi nombre es Simón Atreviño. Y vengo representando al estado de Oaxaca. Me gusta el tibonchita. Hasta acá huele a queso. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¡Qué víctima! ¡Qué buenas piernas! ¿A qué ahora saben? ¡Eso es mi abuela, venía! ¡Qué discadencia! ¡Qué personalidad! ¡Qué cadencia! ¡Qué carisma! ¡Qué elegancia! ¡En cambio tú, ridícula! ¡Ridícula! ¡Ra, ra, ra! ¡No me veo ninguna ridícula! ¡Claro! ¡Veníme a decir que eres de vieja payasa! ¡Y junto! ¡Vamos! ¡Estoy ensayando para la serie! ¡No me veo ninguna payasa! ¡Me veo bonita! ¡Me veo bonita! ¡Majínatela la base! ¡Así! ¡Y la regamos cada tercer día! Quiero que me informen de todo lo que están haciendo. Porque esta pinche hermana que tengo me quiere chingar. ¡Me quiere chingar! ¡Vamos! 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 La señora está diciendo que te está robando las palomas. ¡No! ¡Estas no son palomas! ¡Son palomos! ¡Porque trae chiles! Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. ¡Qué chingados tienes! ¿Dónde está la perra? ¿Qué perra? ¡La perra que estaba la tanto aquí era que estaba... ¡No sé a lo que te refiero! 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 ¡Estaba oyendo una pinche perra! ¡Ahí sabe dónde está! ¡Ahí sabe dónde está! ¡Ahí sabe dónde está! ¡Ahí sabe dónde está! ¡Estaba en lo que te refiero! ¡No! ¡No, no! ¡Así se llama la perra! ¡No! ¡Mójete! ¡Mójete! ¡Cópete! ¡Cópete! ¡Déjame estar arremedándome, estúpido! Yo lo admiro. Desearía estar ahí en la serie. ¡Edita el Fulgicao! ¡Sí! ¡Lo vale tus encuentros! Veo unos cinco veces, ¿sabes? Y se le olvido, ¿a quién más ha hecho? ¡No! ¡Carmonis! ¡No! Me voy, sargento, diciendo lo siguiente. Dígame. ¡Bandera! ¡Trice, trece, trece! Una música... ...de banda. ¿Por qué quiero unas croquetas? ¡Ya te fuiste, pinche perra! ¡No! 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 ¡De guerra! ¡Ay, de guerra! ¡Sí tenía aquí! A ver, Spotify, responde ya... ¡De guerra! ¡Ni paz! ¡Ni paz! ¡Ni paz! ¡Ni paz! ¡Ni paz! ¡Ni paz! ¡No! 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 ¡No Y tú, qué tanta gente humilde que estuvo en la Escuela de Gobierno. Qué bárbaro, hombre. Qué simpático lo de Rita Belia. ¡Es una gada! ¡No sé! ¡Es una gada! Ustedes eran unos cacahuatitos ahí, digo, para montañar o... ¡Sí tengo! Perdón, hay niños. ¿Otra semana viene el lobito? ¿Por qué? ¡Chuy! ¡Ya vamos! ¿Nos quieren pelados o qué pedo? Porque los pelados llegan... ¡¿Qué haces su puta madre?! ¡Están bien peleados! El... ¡Qué pecatú! ¡¿Qué pecatú! ¡¿Cómo estás con los niños? ¡¿Qué pecatú! ¡¿Qué pecatú! ¡¿Qué pecatú! ¡Gracias! 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 ¡Por favor, no se ponga así, emotita, que los míos! ¡Dios mío, esto es una novela! ¡Nada más falta que le digan que es recogida! ¡Gracias! 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 Y el día de hoy nos toca trabajar con este compañero que queremos, que admiramos, que respetamos mucho, que es un grande de la comedia, que es muy jovencito, pero que tiene una carrera impresionante, de verdad. Para nosotros es un gusto enorme poder trabajar con el señor Kevin Contreras, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí es la república! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, ve! No tengo otra palabra más chingona y más fuerte que decir más que gracias, pero no a ustedes, sino a Dios, por darme la oportunidad de iniciar el año con un teatro lleno, en compañía de actores, verdaderos actores. ¡Bravo! Y aquí, con mi familia, con mi segunda familia que son ustedes de público. ¡Gracias! ¡No nos suelten doce meses! ¡Híjole, qué desmadre se vivió en este escenario con teatro lleno y toda esa onda! Pero este solamente es una probadita Un poquito de todo lo bañado Que en vivo se siente Cuando invitan al bicolor a una obra de teatro Imagínense un comediante En una obra de teatro Donde no respeta guiones, logísticas Hace travesuras y más con el estilo De un servidor al bicolor Así que cuando me vean anunciado con las Treviño O en cualquier otro proyecto que no sea comedia Ahí los veo Gracias, suscríbanse Suscríbanse a mi canal de YouTube Cada vez somos más Y que este sueño bicolor siga para arriba Bien bañado Ayúdame también Dándole click a la campanita Suscribiéndote Y escribe tus comentarios Para saber que cambiamos, que mejoramos Y que te gustaría ver Gracias, que me encontraras El bicolor ¡Ah!